Buenas, vamos para allá, a ver qué tal, se nos va, esto, uy, 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 vale, vamos a empezar, va y nos matan, perfecto, vale, tío. Joder, macho, esos gilipollas que... ¡Mierda! ¡Están volando la puta ventana! ¡Enemigos en tirolina desde el VTOL! Joder, macho. ¡Mierda! ¡Están volando la puta ventana! O sea, que es la tía esa la que está ahí. ¡Mierda! ¡Están volando la puta ventana! ¡Enemigos en tirolina desde el VTOL! ¡No! ¡No! ¡No, mi Dios! ¡Eres gilipollas! ¡Mierda! ¡Enemigos en tirolina desde el VTOL! ¡Ah! Deja que te vengan a ti. Enemigos en tirolina del del VTOL. Deja que te vengan a ti. Enemigos en tirolina del del VTOL. Enemigos en tirolina 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 del VTOL. ¡Mierda! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Descarga al 80%! ¡Casi está! ¡Enemigos atravesando las paredes del segundo piso! ¡Descarga completada! ¡Extracción en camino! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárenlo, Seatrack! ¡Vienen enemigos! ¡Le han dado! ¡Prepárese para el impacto! ¿Plan C? ¡Plan C! ¡Kain! ¡Perdimos la extracción! ¡Iniciando protocolo terciario ECO-3! ¡Confirmado! ¡Vayan al marcador! ¡Muelle de los 54I! ¡Secuestren un hidrodeslizador! Pues nada... ¡Avancen! ¡Lárguense de ahí! ¡Desde el superárbol del extremo se puede acceder al muelle! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Larguémonos de aquí! ¡¡Larguense de aquí! Desde el superárbol del extremo se puede acceder al muelle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Elijan un camino y ¡en marcha! ¡Adiós, gilipollas! Desde el superárbol del extremo se puede acceder al muelle. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Elijan un camino y ¡en marcha! ¡Manana! Desde el superárbol del extremo se puede acceder al muelle. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Elijan un camino y ¡en marcha! ¡Me ocupa del exterior! ¡Hendricks, vaya de hecho! ¡Detecto inmortales en tirolinas hacia su posición con apoyo de Talon! ¡Ese árbol inclinado es nuestra salida! ¡Vamos! ¡Inmortales! ¡Buscar y atacar a los inmortales! ¡Esperaba que no se despertase! ¡Vamos a nuestra tierra! ¡Tira nuestra parte! ¡Con sangre! ¡Con su lugar! ¡Con su lugar! ¡Vamos! ¡Eviten su línea de fuego! ¡Que el espectro no fije el blanco en usted! ¡Vamos a moverme! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡Muy bien! ¡Hendrix, vaya adentro! Detecto inmortales en tirolinas hacia su posición con apoyo de Talon. ¡Ese húlpon inclinado es nuestra salida! ¡Vamos! ¡Inmortales! ¡Mierda! Esperaba que no se despertase. ¡Mierda! Esperaba que no se despertase. ¡Espectro encima! ¡Eviten su línea de fuego! ¡Que el espectro no fije el blanco en usted! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Los proyectos! ¡El espectro viene por nosotros! ¡Adentro! Vamos a quitarme el... Vale, tío, gilipollas.